pero morir te puedes desgraciados de alguna manera para que esos robots funcionen y nos ayude a nosotros en lo que necesitemos bueno sin que nos mate a nosotros no sé a ver acá está el otro balas la puerta está cerrada tenemos que abrirla de alguna manera uff perro esto está de locos a ver no veo nada no veo nada señor jesucristo protégenos a ver sigamos por acá como abre esta puerta si no la si se agerra no se puede abrir necesitarás credenciales de seguridad busca guardias muertos por la zona busca cadáver de guardias pero el único guardia es el robot rico guardia aquí era el robot como que hay una cosa de sangre pero hay mucha sangre pero sin sin cuerpos a ver nos ponen a investigar nos ponen a investigar no pues yo veo puras puras ropa de prisionero este man está subando al igual que yo lo viene siendo un calor utiliza el pinche para quitarle el implante no queda otra es la única forma de cruzar la puerta igual ya está muerto digo ya está re muerto no queda otra los reclusos estaban abriéndose paso por el bloque tuve que sellar la puerta me recibe alguien si oficial el fin de un largo viaje el fin de un largo viaje ese man del alcalde tenía todo eso planeado ese man único es un gonorrea a lo bien localiza la instalación médica uy 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 que está pasando rey es como que un ascensor no ese man del alcalde tenía todo eso planeado ese man se trajo algún bicho o algo acá hay infectados los escucho y bien escuchados mirad esas cosas serán que serán ahí está manos y todo para mí que estos zánganos acá cogían la carne humana mataban gente ese no es una eso no es una prisión cualquiera negro esto está peor que la prisión de la película de alien uy ese me alcanzó a pegar pero no sé en qué momento me pegó esa también está abierta parcial entiendo porque esa también está abierta izquierda o derecha ese marica el de alias no me dice para mí que es como que me lleva al mismo lugar o bueno no sé suministro suministro que curioso que ya me están dejando como que la zona un poco más abierta como para que haga lo que me dé la gana cerra que como que hay algo conversor suministro suministro de que aquí escucha estos manes yo sé que por acá no es pero no sé si lo porque entonces me dejan poder pasar por acá parcial donde estaré yendo está largo esas tuberías o bueno conductos de ventilación para ser más exactos parcial para donde estaré yendo lo puedo hacer a un atajo parcial yo creo que acá no nos tenemos que ir uy no rey rey eso está raro hay algún tipo de mapa eso está raro rey yo pensé que iba a ser una cabina donde iba a poder contar suministros pero eso me está hallando como que a un sótano raro uy rey eso que hice acá de la muerte es es comenta la muerte se acerca será que por acá es para no sé si tenía que ir por acá pero parcial ¿dónde fue que me metí güey esto aquí está todo destruido mira que hay una cosa como que para subir escaleras eso me parece a nada no sé será que para devolverme donde tengo que ir tengo que hacer toda esa vuelta porque es muy loco aquí está como que una sala de control de donde se reunían todos estos desgraciados para hacer sus fechorías es que inventario lleno este será un informe desde aquí las obras de la torre casi han acabado y el programa reactivado bajo la supervisión de la doctora la evolución no sea en el laboratorio sea en la naturaleza bueno eso es pero aquí es como que es como que algo raro no sé ese lugar acá es como una sala de consejo no sé si acá se reunía el alcalde o qué pero toda esa caminada era para eso yo ahora me tengo que volver por donde vine o como es la vuelta o sea yo no sabía que en este juego no qué chimba de juego porque imagínate que hayan esas cosas así como tipo easter eggs digámoslo así y que te hagan ir por pasillos y todo o sea para que vos encontres estas cosas y vos no sos curioso o sea si vos no sos curioso te las perdés literal te las perdés bueno no aquí no hay como que algún pasillo que me lleve donde yo estaba como para que no no tengo que hacerme devolverme así pero bueno me va a tocar devolverme en el juego parce en el sin ser tan diferente el juego pero re diferente o sea literal a ver pero creo que no es culpa del juego que sea así sino de mi pantalla pero imagínense si yo le subí todo el brillo claro en el en el gameplay se debe en el sin ser que yo le subí todo el brillo y se debe estar viendo re raro pero imagínense si no le subo todo el brillo o sea yo creo que ahí sería mejor para para el esc ¿no? bueno yo voy a poner subí yo subí como ah para eso están las escaleras para hacer esto en las escaleras de acá listo volvemos acá arriba ah esta era la zona donde decía suministro ¿no? o sea si o si tenía que pasar por ahí para llegar allí todo este tiempo esto era una mentira me subo por aquí a donde llegaré ¿o qué? a donde se bueno me imagino que era para llegarle a ese más más fácil para eso era eso ahí escucho que hay otro o sea pero digamos que bajé por aquí y todo eso era simplemente para encontrar ese easter egg mantenimiento aquí hay sobrevivientes pero están corriendo cagados del susto bueno nos apagaron la luz uy que gonorrea uy es demasiado mucho mucho desgraciado como a romper el muro así y es que pana no entiendo por qué nunca los podemos esquivar ustedes deben de esquivarlos pero no sé y por eso cuando necesitamos vida siempre nos dan esos créditos curioso ¿no? será que era por aquí o literalmente hay que coger por la izquierda o por la derecha para para llegar a nuestro destino a ver tenemos que jalar esto listo ahí lo jalamos uy no tengo nada de vida aquí viendo tengo apenas una raya estoy en la zona médica sigue en dirección a la salida trasera allí contactaré contigo no queda sitio se nos amontonan los pacientes en la sala de espera el primer caso se detectó hace una hora y no dejan de aparecer más papi eso se les volvió acá una locura por lo menos creo que habían dado con el paciente cero creo yo por favor que no me salte un bicho de esos no mira acá es como que un aquí lo serían como que a los infectados los que se transformaron los que no un nuevo tipo de infectado siempre hay cosas nuevas en estas vueltas a ver no hay nada por acá entre más asqueroso rugen uno se da cuenta de lo porquería que puede ser literal a ver si vamos por acá nuestros médicos no tuvieron posibilidad si los de seguridad no tuvieron ninguna posibilidad ahora imagínense esos esos de los guanteletes que como leo aquí están tengo uno de los guantes del capitán ferris eso es un gal a los cabrones de los guantes